Emilio Petorruti fue un pintor y un revolucionario en el arte de Argentina en el siglo XX. Él ayudaba a entrar en el arte moderno en Buenos Aires por medio de sus pinturas. Emilio Petorruti nació en el año 1892 a una familia italiana en la Plata Argentina. Desde una edad muy joven, Emilio Petorruti tenía interés en el arte. Sus abuelos le apoyaban y le ayudaban a entrar en una academia de bellas artes. Pero después de un par de meses, Emilio Petorruti sentió que no estaba aprendiendo mucho y dejó de asistir. Él empezó a estudiar con un arquitecto y fue recompensado el dinero necesario para viajar a Italia en 1913 por una de sus pinturas. Mientras estaba en Europa, Emilio Petorruti aprendía del arte moderno y empezó a pintar arte abstracto. Una de las técnicas que aprendía y pintaba fue el cubismo. Él conocía a muchas personas en su tiempo extranjero, donde fue influenciado por muchos artistas, incluyendo Picasso. También él influencía a muchas personas y su fama extendió por Europa. Emilio Petorruti decidió volverse a Argentina para que su arte pudiera popularizar ese género de arte abstracto y traer el arte moderno a Argentina. Emilio Petorruti regresó a Argentina en 1924 y en el 13 de octubre de este mismo año tuvo una exhibición de sus obras. En una biografía de su vida dice, La crítica convencional ha subrayado tradicionalmente el escándalo provocado por esta exposición y se ha afirmado muchas veces que se trató de un acontecimiento de gran importancia para el desarrollo de la vanguardia en Buenos Aires. Su amigo Suso Lourdes defendió las obras de Petorruti en una revista de vanguardia que se llama Martín Fierro. Él dijo, El público de Buenos Aires puede admirarle o diseñarle, pero todos reconocerán su arte como una gran esfuerza estimuladora y un punto de partida de nuestra propia evolución de arte futurista. El arte de Emilio Petorruti no fue aceptado por muchos, pero su influencia se extendió por toda Argentina y empezó un cambio en el arte a ser más moderno. Este obra se llama La canción del pueblo y fue hecho en el año 1927. Es una reflexión de la sociedad moderna de Buenos Aires. Se ve tres músicos con instrumentos entonando en un sitio exterior. Con el entendimiento de la cultura de ese tiempo, se puede asumir que están entonando música del tango, que es común en la cultura porteña. No se puede distinguir las caras de los músicos, que es creyendo de ser una representación de la ascendencia mixta de la demográfica porteña y una identidad urbana de Buenos Aires. Esta obra se llama El Sol Argentino y fue hecha en el año 1941. A Emilio Petorruti le encantó usar la luz en sus pinturas y es evidente en esta obra. Él se mantenía una obsesiva preocupación lumántica en todo su tiempo profesional. Petorruti dijo en su autobiografía que en el sol y en la luz encontré desde pequeño los mayores misterios. Y porque estos elementos naturales ejercieron sobre mí una atracción muy extraña, empecé a pensar en aferrar el sol y meterlo en el hogar, que ha sido siempre uno de los grandes propósitos del hombre. Y yo mediaba únicamente un paso y lo franqueé con resolución en mis dibujos. Él hizo muchas pinturas capturando la luz y usándola como otro objeto humano. Eso solo es un ejemplo de las muchas pinturas que él hizo con este enfoque en la luz. Esta obra se llama Pensía Rosa y fue hecha en el año 1920. Emilio Petorruti hizo muchos retratos de sus conocidos y también de mujeres y hombres imaginarios. Esta pintura es uno de los retratos más conocidos de Emilio Petorruti por la uso de colores vibrantes y el evidente cubismo como forma del arte. Sus pinturas hechas en el cubismo eran revolucionarias en Buenos Aires y inspiraron una nueva manera de ver y interpretar arte en el siglo XX. Esa pintura es un ejemplo de esta innovación. Emilio Petorruti se quedaba en La Plata Argentina como director del Museo Provincial de Bellas Artes por muchos años. Él visitaba lugares como San Francisco en los Estados Unidos y su fama se extendía. En el año 1952 se volvió a Europa. Allí, él escribió su autobiografía en el año 1968 y se llama Un pintor ante el espejo. Emilio Petorruti falleció en el año 1971 en París. La influencia de Emilio Petorruti cambió la visión de arte en Argentina y por causa de esto, Argentina siempre recordará sus obras y la revolución que causó.